El Fornón y con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿quién va a ganar? Así nomás, así lo hacemos rápido. Y gracias por venir. Dale, dale, ¿no? Tanto se dice que el gradualismo ya no tiene... Bueno, ¿quién va a ganar? Hablemos en serio. El otro día Cristina hizo una maniobra discursiva. Sí. Lo puso a mi ley, polarizó con mi ley. ¿Fue algo visceral? ¿Fue algo estratégico? ¿O A más B? Yo creo que fue más estratégico que visceral. Mucho más estratégico que visceral. Igual lo visceral siempre predomina, ¿no? En Cristina también se le va un poco. Pero me parece que fue estratégico subirlo al RIN a mi ley. Era importante. Creo que están muy preocupados cuando uno mira. Más allá de que la verdad que mirar hoy encuestas de intención de votos es muy raro porque no se sabe quiénes son los candidatos, no se sabe en qué espacios están tampoco. La gente no sabe si... No sabe. Pero fuera de eso, claro, yo creo que preocupa un poco lo que hablaban recién de decir que aparezcan distintos candidatos del Frente de Todos con cinco puntos. O sea, si hoy uno lo mirara racionalmente diría, bueno, la verdad que el Frente de Todos es tan variopinto que tendría que haber distintos candidatos para las distintas corrientes, ¿no? Algunos más de centro derecha, algunos más representantes de la Cámpora. Lo que pasa es que ellos se encuentran con una elección donde van a tener cuatro o cinco candidatos. Esos cuatro o cinco que están ahí dando vuelta que van a medir cinco puntos, cuatro puntos. Eso es lo que miden hoy. No hay ningún candidato hoy que represente. Y me parece que ese es el miedo con que se encuentran, ¿no? ¿Para qué lo sube a mi ley y polariza con él y prácticamente hace una línea de continuidad entre lo que pasó con aquel señor sin pelo de ojos claros y lo que podría pasar con pelo de ojos claros? ¿Eso es para subinflar a mi ley y quitarle votos a Juntos por el Cambio? ¿Es porque verdaderamente están preocupados por los votos de gente que antes eran pibes kirchneristas que ahora votan a mi ley? Por un poco de todo. Yo creo que hoy Juntos por el Cambio aparece primero, ¿no? La suma de dos candidatos. Si María Eugenia Vidal no se sabe qué va a ser, pero si la interna llegara a ser entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta son dos candidatos que suman hoy la mayor cantidad de puntos y quedan en primer lugar. Me parece que mi ley hoy todavía, Cristina, lo ve en tercer lugar y me parece que esa polarización intenta poder subirlo, sacarle votos a Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que me parece que hoy le sacan muchos votos al propio kirchnerismo. ¿Cómo se lo espera? Ahora vamos a eso. ¿Cómo se lo saca Juntos por el Cambio? Hay un señor o una señora que están viendo el discurso y dicen ah, digamos, si mi ley es el enemigo de Cristina entonces ahora voy con mi ley. ¿Es eso? Bueno. Rústicamente te lo estoy planteando. Sí, a ver, rústicamente la polarización hasta ahora funcionaba y prácticamente en las últimas elecciones el 90% de los votos estaban concentrados en dos fuerzas. Entonces, poder subir una fuerza, lo que pasa es que me parece que el voto de mi ley no entra en esa polarización. ¿Y cómo lo subís? A ver, juguemos a esto. Es un voto totalmente distinto. Hablale al auditorio para levantar a mi ley y... Soy Cristina. ¿Sos Cristina? Y quítale a Juntos por el Cambio. ¿Cómo haces? Yo creo que primero, si fuera Cristina, haría una autocrítica de por qué abandonó a ese segmento de jóvenes que estaban muy preocupados. Si fuera Cristina, no haría la autocrítica porque nunca la hizo. Sería una novedad maravillosa. Bueno, por eso. Sería una versión revisada de Cristina. A ver, yo creo que a Cristina lo que le pasa es que la gente que la seguía en algún punto se sintió abandonada. Vos pensás, de la pandemia ahora. Ahora habla un poco de inflación y habla de algún tipo de preocupación. Pero la verdad es que de lo único que habla habla de sus causas, de su persecución política, de su y de su. La verdad es que la gente no sintió que Cristina lo hubiera acompañado. Y además, un poco esto de que el mercado electoral se renovó, entraron muchos jóvenes, para los cuales Cristina ya fue. O sea, es un personaje de otra que los escuchó a los padres hablar de Cristina. Además, es probable que ni siquiera vayan la boleta. Bueno, eso ni hablar, ¿no? Con lo cual es más ajeno todavía. Si de verdad no van la boleta, que todavía no lo sabemos, yo tengo mis dudas de que quieran conservar la provincia de Buenos Aires sin Cristina en la boleta. Tengo mi duda, por ahí puede pasar. Pero la verdad que es un personaje que ya hoy no los interpela, porque no habla de los problemas de los jóvenes, no soluciona, o sea, es un gobierno que fracasó, que trajo a otro gobierno, que también fracasó y del cual se quiere desentender. No hay hoy una interpelación. Ahora, ¿cómo interpela a Milley en la interna de Juntos por el Cambio? Porque vamos a suponer que esta jugada de Cristina de que hay un votante que mire más a Milley para dañar a Juntos por el Cambio, pero digo, el votante más duro que votaría o que vota a Bullrich en la interna, ¿de ahí saca más votos a Milley o también le saca a un Larreta que por ahí es el más paloma, es la paloma de la discusión con los halcones? No, le saca más a Patricia Bullrich, me parece que ya se lo ha sacado gran parte de ese voto y también después cuando dicen, bueno, pero miremos la segunda vuelta, lo que hay que tener en cuenta es que el voto de Milley es un voto muy joven, el fuerte del voto de Milley, hay de todo, por supuesto, pero si vos mirás el segmento clave es el segmento joven y el votante del PRO es un votante de 50 años para arriba, el fuerte del votante, entonces cualquiera que sea el candidato del PRO, no sé cuánto le va a sacar a Milley, porque Milley no hace una polarización no es Cristina, o sea, juntos para el cambio es voto a ellos porque no quiero que gane Cristina, Milley pasa por otro lado, es esto, vos decías, lo emocional, es el que se vayan todos, o sea, representa muchas cosas de Milley. Pero de toda la gente que del 100% de los argentinos que van a votar, ¿qué porcentaje tienen hasta 30 años, suponete, 34 años? Y hasta 40 tienen casi el 50% del padrón, 46% del padrón hasta 50, ¿cuántos jóvenes van a ir a votar? Yo creo que también en los segmentos jóvenes mucho tiene que ver con cuánto te cautiva o emociona el candidato, todos sabemos que el voto es obligatorio, pero bueno, en los de 16 a 18 no, y después el resto, los jóvenes, la verdad que todos sabemos que lo que implica no ir a votar es un pago de una multa que no sé si la habrán actualizado, pero era creo que 50 pesos. Ayer hubo internas en Mendoza y en los departamentos que se votó, el 58% de la gente fue a votar, de los que podían votar, el 58%, bajo, bajo. Y venía Río Negro que había sido el 60%. Mariel, ¿por qué Juntos por el Cambio no logra interpelar a ese electorado joven también? Ese electorado joven que seguía el kirchnerismo no se sintió representado o acompañado por Cristina, pero evidentemente también es un electorado el que Juntos por el Cambio no penetra como llega a mi ley. Bueno, siempre le costó mucho más, ¿no? Siempre el votante fue un votante más racional, más meditado, más racional y tal vez el votante joven hoy lo ves más emocional. Y uno decía, bueno, guarda porque cuando llega el momento de las elecciones la gente se pone un poco más conservadora y empieza a mirar otras cosas, pero a mí me parece que nos tendríamos que preguntar si ese paradigma va a seguir siendo... Yo creo que eso está... O eso cambió. Puede ser una elección más emocional esta entonces. Totalmente, y eso cambió, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que pasa. La verdad que no tenemos la respuesta porque hace tiempo que no tenemos un candidato a nivel nacional. Primero, que rompa esa polarización tan fuerte que había. Segundo, que tenga un voto que no entra... O sea, no son los mismos racionales. No comparan las mismas cosas. No es que yo estoy comparando dos votantes, entonces estoy comparando el votante de Bullrich o el de Arreta, estoy comparando el votante de Scioli con el de... Estoy comparando cosas distintas, con racionales distintas. ¿Está primero en alguna provincia mi ley? No, a ver, ahí también hay otra cosa y me parece que ahora que empezamos a tener todas las provincias, todas las candidaturas en las provincias y demás, uno dice, bueno, el votante de mi ley igual no mide nada ahí o no mide nada allá. Hay que mirar porque yo sé que crean clima, pero la verdad que la gente vota en una provincia, vota el gobernador, vota el intendente, vota si la gestión del intendente está bien, es peronista o es radical, la gente renueva. O sea, hoy entre tanta incertidumbre lo que te tenés que tratar de generar es certidumbre. Entonces, si la cosa está más o menos funcionando, no te animás a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Mi ley tiene candidatos alternativos por ahí en las provincias, o poco conocidos, o conocidos pero que no tienen un buen nivel de aceptación. Entonces, es muy probable que a mi ley, aparte, ¿qué te pasa? La gente te dice, es muy probable, digo, que a mi ley le vaya mal en las provincias. Pero con el candidato a presidente, te pregunto yo, no a su candidato, si tiene un candidato propio a gobernador, digo él. Él, a él le va a ir bien en las provincias, hay muchas provincias donde le va muy bien, eso es lo que dicen hoy las encuestas, que hay que tomarlas con pinzas. Y ahí en qué provincia quiero entender dónde es fuerte. Y bueno, vos fíjate, Infran desdobla la elección. ¿Por qué desdobla la elección? Porque todos tienen miedo cuando la gente responde a las encuestas, te dicen, yo voy a votar al candidato de mi ley. Y son provincias que no están acostumbradas a tener un corte de boleta fuerte y dicen, y por ahí me meten a mi ley, me meten al candidato a gobernador que no saben ni quién es, el candidato no mide nada y cuando le decís el candidato de mi ley mide mucho más. Pero hay provincias donde no va con gobernador. Y la provincia de Buenos Aires, ustedes que saben todo, ¿podría desdoblar y adelantar? Bueno, lo que hizo Kicillof es convocar a las PASO en el mismo tiempo, pero se dejó la llave de convocar a la elección general en el otro tiempo. ¿Para qué? Era un modo de presionarlo a Alberto que todavía estaba con la candidatura. pero yo lo que todavía tiene es esa llave. Desdoblar el voto de la provincia de la nacional para no tener que lidiar con la boleta que diga, no sé, o Patricia o Horacio o Milley. Pero no la tiene a Cristina. Lo puede hacer, y bueno, pero es la hipótesis de Cristina que no es candidata a nada. Creo que cuando Kicillof toma esa decisión piensa también en eso. A ver cómo es. En eso, si Cristina no es candidata a nada y él es candidato a gobernador, le conviene desdoblar, porque si lleva un candidato malo, candidato nacional, lo perjudica a Cristina. Si Cristina no es candidata a senadora, está la posibilidad de que desdoble, por decir, bueno, me juego yo, que supuestamente Kicillof retiene todos los votos de Cristina, por ahí es la persona que más la emparentaza a Cristina, pero si Cristina es candidata a senadora se van a agarrar de su candidatura y de su apellido para la pelea. Es un gobierno que tiene menos de 20% de aprobación, con lo cual, la verdad que si uno mira las estadísticas, es raro que un gobierno con ese nivel de aprobación y con la situación económica y social que estamos viviendo pueda renovar un mandato. Pero espera, la gente en este principio de gestión decida volver. Entonces, yo creo que el escenario nacional está muy complicado para el oficialismo. Si se quieren replegar en la provincia, van a tener que tomar todas las herramientas posibles para poder garantizarse una mejor performance en la provincia. La foto de Cristina en la boleta. Y eso es con la foto, por eso digo, todavía ella dice que no, veremos, veremos qué fuerza tiene el candidato a nivel nacional. Te propongo una sección que acabamos de inventar que se llama Consejos no pedidos y gratis. Bien. Que es, dale un consejo que no te pidió el frente de todo pero vos se lo das igual. Si a ellos les gusta después te dejas el CBU y te transfieren. No creo que es un consejo. Dale. ¿Qué le dirías? Bolso más fácil. No va a llegar. Yo hoy creo que representa mejor al frente de todos una enorme cantidad de candidatos y creo que el tema de múltiples candidatos podría hacerle atraer más votos si realmente son distintos y no son puestos por el dedo de Cristina. La verdad que yo lo que creo y esto es algo previo a todo esto que me parece que estamos viviendo en un momento estamos viviendo una crisis económica de la cual estamos acostumbrados porque hemos vivido muchas veces pero también una crisis política en el sentido de que los dos grandes líderes dirigentes de los dos espacios que hasta el momento han liderado esa grieta digamos y que concentraba el 90% de los votos no pueden ser candidatos porque no tienen los votos para ser candidatos porque tienen un nivel de rechazo altísimo porque vienen de alternancia de dos gobiernos que han fracasado pero tampoco me parece que tienen hoy el dedo suficiente para convertirse en grandes electores entonces el consejo la gente no los representa yo no sé si un candidato de Cristina con el dedo de Cristina hoy le cierra bien Cristina para que creo que no creo que no lo que digo es no use su dedo abra una paso primero juntos por el cambio eso después también tiene el otro el otro lado la otra cara que van a encontrarse con candidatos que midan 5 o 10 puntos contra un candidato de juntos por el cambio que no sé si irá un solo candidato o irán más candidatos en la provincia pero con un candidato que mide 20 puntos bien ahora están anotando en juntos por el cambio están con el avirom el anotador consejo gratuito no pedido para juntos por el cambio juntos por el cambio me parece que tiene que mostrar una cara más feliz cuando tratan de mostrar unidad y ordenar su interna yo creo que están en el a ver hay diferencia siempre hay dos candidatos hay dos situaciones diferentes y están ordenándolo me parece que este es el momento de ordenarlo parecería que empezaron ese camino me parece que ese es el camino y eso es lo que demanda la gente que vota juntos por el cambio después con sus diferencias me parece que hay candidatos distintos hoy tal vez el lugar de Patricia Bullrich es un poco más difícil en el sentido de que lo tiene a mi ley que no se puede correr mucho más a la derecha entonces hay votantes que ya perdió que ya se fueron por ese lado y me parece que también estamos hablando de juntos por el cambio como si habláramos del PRO y me parece que juntos por el cambio si entendemos de estas fuerzas que generaron una grieta voto esto para que no venga el otro es mucho más que el PRO me parece que hay que ver qué pasa con juntos por el cambio qué pasa con la coalición qué pasa con el radicalismo me parece que la autocrítica que hizo Mauricio Macri cuando terminó su gobierno fue nos encerramos demasiado en el PRO bueno no repetirlo me parece que es un consejo bien si nos llaman pidiendo avísale pasale el mensaje no repetirlo muito